Hey muy buenas gente, espero que estén muy bien aquí SMG95 sublupero favorito que no XD, el día de hoy hablaremos sobre GTA 3 un juego estrenado en 2001 por parte de Rockstar Games, fue el primer juego de la saga apta en ser totalmente en 3D, hoy analizaremos la versión de celular y no la de PS2 ni PC porque esas versiones no las he jugado, sin más preámbulos comencemos. Bueno la historia empieza algo así, nuestro protagonista Claude es pidió una piba llamada Catalina, están escapando del banco por el robo que hicieron y de la nada Catalina le dispara a Claude, nuestro protagonista sobrevive pero es llevado de la cárcel cuando de repente vienen unos hombres que detienen el carro de la policía dejando salir a Claude y el otro que estaba robando, y así empieza el juego donde haremos las misiones obviamente. Como ven la historia se dice por si misma, no será lo mejor del mundo pero está bien. Ahora hablemos del gameplay, en esta nueva entrega hay dos tipos de cámara, en la cámara normal tenemos la cámara en tercera persona, y la vision desde arriba que se ve como los dos GTA anteriores, yo creo que lo hicieron para las personas que no se acostumbraron a la cámara en tercera persona, en este se puede hacer casi lo mismo que GTA 2 aun que mejorando muchos aspectos, por ejemplo en el GTA 2 no se puede trabajar de taxista y en este si se puede, los bugs nunca faltan en un juego. La versión de Android corrige errores de la versión de PC y PS2 puliendo el gameplay, mecánicas y por supuesto, mejora mucho las gráficas a comparación de las versiones anteriores, ahora pasemos a los gráficos. Los gráficos de este juego son muy buenos, aunque son muy inferiores a comparación de GTA San Andreas y Vice City pero no lo hace un mal juego, después de todo es muy superior a GTA 1 y 2 en gráficos, otra cosa es la distancia de dibujado en la versión de celular, que es superior a la de PS2 y PC, pero inferior a la de Xbox aun así, son muy bonitos y muy disfrutables a la vista del jugador. Los gráficos no son muy importantes en un juego en mi humilde opinión. Para ser mapa de un GTA es bastante pequeño la verdad, y eso que está ubicado en Liberty City, uno de los mapas más extensos de todo GTA, aún así hay muchos lugares por recorrer, el mapa es más extenso que sus entregas anteriores, no tengo más que decir de así que sigamos con lo siguiente. Empecemos con el protagonista, Claude Speed, alias el Claudio Velocidades Locas en fin, a diferencia de los demás protagonistas de GTA este tiene la peculiaridad de no hablar, o sea es mudo, pero en la versión beta Claude si hablaba pero se desconoce porque se quitó esto pero bueno, el personaje es muy querido por la comunidad de GTA al punto de que lo consideran su favorito muchas personas, sin duda alguna de los mejores protagonistas que GTA pudo tener, después de este juego no se supo nada de él, Rockstar dijo que todos los protagonistas antes del GTA 4 murieron pero creo que esto era una broma por parte de los desarrolladores. Sigamos con Catalina, la antagonista en mi opinión XD, al principio del robo de banco, ella le dispara a Claude sin ningún motivo, ella apareció por primera vez en este juego, pero en realidad el juego transcurre después de 1992 o sea donde la vimos por primera vez, ella muere a manos de Claude bien merecido bueno prosigamos. Sigamos con Misty, luego de huir de la justicia con Claude Speed, le dice que él no puede darle trabajo pero que tiene un colega llamado Luigi Goterelli deja a Claude en el coche mientras que él ingresa al local para hablar con Luigi. Goterelli sale del club y se le acerca a Claude para comunicarle que justamente ahora necesita a un conductor. Una de sus chicas, Misty, está esperando a que la recojan del hospital para que la lleven de regreso al club. Ella aparece en este juego, GTA Advance y GTA V es un buen personaje la verdad XD pero bueno prosigamos. Luis Gigoterelli. Luis Gigoterelli es el encargado de administrar el club de la familia Leone, lugar donde suele ir los miembros de la mafia en sus ratos libres para divertirse con las chicas que trabajan en el sitio ya mencionado. Suele ir acompañado de su asistente personal Miquel Yancis, quien lo apoya en la mayoría de sus deberes. Como dueño del club, Luigi procura cuidar y proteger sus chicas de otros proxenetas. Detesta tener competencia, especialmente en Red Light District, barrio en donde opera. Él aparece solamente en GTA III, él va a ser muy importante para la trama del juego. En GTA III, el burro se presenta como el líder de una banda latina de Liberty City, Los Diablos, le encargará a Claude Speed Missones mediante una cabina telefónica en Ever Names allí, le dice que es el burro, líder de los diablos y que quiere darle un par de trabajitos por dinero. Luego le explica que hay una carrera ilegal cerca de la vieja escuela de Callan Rich, y quiere que Claude corra. Una vez que Claude derrota a los otros contrincantes con un conche muy rápido, el burro descubre las habilidades de Claude y le paga 10 mil dólares. La verdad este personaje no es de mi agrado, déjame tu opinión en los comentarios después de ver el vídeo, ahora si vamos a la conclusión del vídeo. Bueno antes de terminar con el vídeo, vamos con los puntos positivos y negativos de este juego. Lo bueno. Gráficos, jugabilidad, historia, personajes, banda sonora entre otros. Lo malo. Mapa muy pequeño, errores en la programación, algunos personajes. Y bueno gente antes de irme le doy de calificación un 8, 4, de 10, ahora si nos vemos. Hasta la próxima.